¡Iván y sus papás! ¡Iván y sus papás! ¡Míralo como se baila! ¡Míralo ven y ven! 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 ¡Muévete con más dulzura! ¡Ven, muévete! ¡Báilalo con sabrosura! ¡Sabroso ven! ¡Viene para los rumberos! ¡Como todo ven! ¡Hasta que se rompa el cuero! ¡Ya tú lo ves! ¡Míralo ven y ven! 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 Quiero que mueva la cintura, mi ritmo contagioso te pone sabrosura Es un ritmo que hace aquí en mi tierra, que es pura candela, candela de la pura Toma la cintura, que yo traigo sabrosura, que mi ritmo es el que quema, que ha nacido aquí en mi tierra Toma la cintura, que yo traigo sabrosura, que mi ritmo es el que quema, que ha nacido aquí en mi tierra Toma la cintura, que yo traigo sabrosura, que mi ritmo es el que quema, que ha nacido aquí en mi tierra ¡Va gozar! ¡Colombia! Toma la cintura, que yo traigo sabrosura, que mi ritmo es el que quema, que ha nacido aquí en mi tierra Toma la cintura, que yo traigo sabrosura, que mi ritmo es el que quema, que ha nacido aquí en mi tierra Tumba las cinturas, que yo traigo sabrosuras Que mi ritmo es el que quema, que han nacido aquí en mis tierras Tumba las cinturas, que yo traigo sabrosuras Que mi ritmo es el que quema, que han nacido aquí en mis tierras Pa' gozar Pa' gozar